Buenas días Tiki ¿Tiki? Espera, ¿Qué? ¿Qué? Oh no 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 ¿Yo soy Adrien? ¿Quién eres tú? Soy Plar, el cuami de Adrien ¿Qué? No debería haber dicho nada Bueno, Adrien me lo agradecerá más tarde ¿Eso significa que Adrien es charnoada? ¿Eso significa que he estado junto a él todo este tiempo? Luchando contra el mal, atrapando a Kuma Lo besé y yo besé a Adrien Oh no 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 ¿Celestiano eso significa que he estado rechazando a Adrien todo este tiempo? Mmm, estoy aburrido ¿Dónde dejé mi queso? Pobre Adrien Ha de estar... Tan asustado y confundido en este momento Este es el mejor día de mi vida Soy la sexy Ladybug Y vengo a salvar a París Ya, por favor Y si te deje a ver Y si te deje a pasar a París Y si te deje a pasar a París Y si te deje a pasar a París